¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué? No sé, no sé de qué me estás hablando. Te di todo el tiempo del mundo para que te confesaras. Pero ahora me doy cuenta que lo que pensaste es dejarlo pasar. ¿Qué quieres que haga, Oscar? Si esa mujer me arruinó la vida, me rompió mi familia, me sacó mi hija, me sacó Andrés. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te pida permiso, Oscar? ¿Qué? ¿Sí? ¿Seguís qué? No, no, no. Estoy de acuerdo. No ese es el problema. Estoy de acuerdo. Ella destruyó todo. Destruyó nuestros afectos más profundos. ¿No hay peor desilusión que la que te produce tu ser más querido? ¿No sabes qué tristeza infinita, por Dios? Estoy en el pandemonium. ¿Sabés lo que es el pandemonium? La capital del invierno. ¿Dónde vas? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer del bebito, del elegido? ¿Qué vas a hacer de él, no te vas a hacer? Perdóname. ¿Qué vas a hacer de él? ¿Qué vas a hacer de él? ¿Y qué vas a hacer de vos? No, 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 no. No te vayas. Te invito a sentarte en el trono. Me intriga saber por qué no aceptaste la vicepresidencia. ¿Te escuchás lo que decís? ¿La vicepresidencia? Hasta hace un par de meses estábamos todos peleando y compitiendo por un puesto de socios. Ahora es la vicepresidencia. Muy lindo, pero no me estás contestando. Greta, en mi familia todos los hombres son abogados y políticos. Es un mundo que conozco desde muy chico y no me gusta. Además me tendría que acercar a mi padre, cosa que tampoco quiero. ¿Y quién te dice? Que todo esto no explota a mitad de camino. ¿No te parece que es un riesgo innecesario? Riesgo que no voy a correr ni por Oscar ni por mi papá. ¿Y por qué pensás que me lo propusieron a mí? Entiendo a vos, familia de políticos, tu padre puede colaborar en la campaña. ¿Por qué a mí? Primero porque sos mujer y eso es atractivo para cualquier campaña. Tenés buena presencia, sos inteligente, sos bella. Pero tenés garra, oratoria. ¿Me estás preguntando qué es lo que pienso yo? Yo creo que Oscar te lo propuso para tentarte que no te vayas. Pero que no te lo va a ofrecer realmente. Lo mismo pienso. Entonces la pregunta es al revés. ¿Qué motivos tenés vos para aceptar? Es una propuesta muy interesante. Sumamente atractiva. Aunque sea una trampa. Aunque sea una trampa. ¿Qué onda? ¿De qué hablan? Bueno, Roberto, ¿qué afilado estás? Escuchás trampa y te anotás. Tacharle la doble, por favor. Estábamos acá hablando con mi amigo Octavio. Le estaba contando que Oscar me propuso ir a la fórmula con Andrés Bilbao. Supongo que le habrás dicho que no. ¿Por qué supones eso? Bueno, porque me parece un delirio. ¿Cómo me parece un delirio que Andrés de la nada quiera ser presidente? Bueno, no va a ser la primera vez. No es el primer caso, ¿no? Sí. ¿No conocés ningún político que se haya postulado a la presidencia con posibilidades de la noche a la mañana, Roberto? Sí, pero para eso hay que tener contactos con los medios, sobre todo. Empresarios que te apoyen muchísimo dinero. Contactos con los medios, empresarios que te apoyen muchísimo dinero. Tres cosas que Oscar tiene y de sobra. Sí, habría que sumarle una imagen positiva, muchísima personalidad y un gran talento. Eso lo aporta Andrés. ¿Quién les dice que en momentos de desconcierto, Bilbao no da el batacazo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Perdón. Disculpame que te interrumpa. No es que no quiera hablar con vos, pero si nosotros podemos hablar con Victoria, Victoria Sucre es mucho mejor. No vas a hablar con Victoria Sucre. Simplemente porque no está. ¿Y vos estás? ¿Eh? Hace 15 minutos me dijiste afuera que me ibas a atender. Ahora entro y tampoco me atendés. Sentate, sentate. Muchas gracias. No, nada. Mirá, es lo que hay. Tomalo o dejalo. Nosotros queremos abrir el ciclo de entrevistas de Victoria Sucre. Lo queremos hacer con Andrés Bilbao. Muchos quieren eso. Pero no todo se puede. Mirá. Esta lista la hicimos hace seis meses. Tenés suerte que Victoria quiera incluirlo en esa lista a Bilbao. Es todo de chiripa. Si no, va a llegar. Vos sos productor político hace un montón de años, ¿verdad? Así que vas a saber entender. Andrés es el hombre gris que todo el mundo está esperando. Que no te quepan dudas que es el candidato. Y no lo digo yo. Lo dicen las encuestas. Mirá. Con Urbano, capital. El último mes. Bien, ¿no? ¿La incursión en la política de Andrés Bilbao es por iniciativa propia? Si me estás preguntando si Oscar Nevares Sosa está detrás de todo esto, te lo niego rotundamente. Bueno, dejame que lo hable. Yo te llamo. Bien. Decirle a Victoria Sucre que no se va a arrepentir. Bien, ¿eh? A ver. Tardá unas horitas para llamarlo, ¿sí? Bueno, quiero que Bilbao me vea a mí personalmente. Tengo la impresión de que va a ser lo más interesante de estas elecciones. El señor Andrés Bilbao. Todas las cosas que están pasando, no sé, yo pienso en Mariana, por ejemplo. Todo lo que le pasó. ¿Sabés lo que es estar encerrada en un loquero, dopada? Pero sana, consciente de que es injusto que estés ahí. No sé, yo me volvería loca. No sé, me muero. Vos te morís también, una cosa así. Y eso nos va a ir pasando uno a uno, ¿eh? Si no hacemos algo contra ese... ¿Turro, te parece? Turro de Nevares Sosa. ¿Cuántas veces te lo dije? Sí, me dijiste miles de veces. Y me cansé de escucharlo. Porque, ¿qué se supone que hay que hacer, Alejandro? A ver. Abrir la bocota como vos. Y que nos pase lo que te pasó a vos. Terminar así. Yo no quiero terminar así. ¿Vos te viste? Perdón. ¿Sabés que no me extraña que vos pensaras igual que todos los demás? Que yo soy un estúpido. No, yo no pienso eso, Alejandro. Ale, Ale, perdóname. Ale, por el examen. No. Espera, espera, Mari. Espera, yo sé que tenés razón, que no debería entrar en tu casa. No. Pero, por lo que más quieras, por la amistad que tuvimos, necesito que hables con Octavio. Estoy arruinada sin él y voy a estar peor. Por favor, habla con él. Así que no encontraron nada en el psiquiátrico. No, ni que hubiera funcionado un jardín de infantes ahí. Eso me pasa por no haber hecho el allanamiento personalmente. Pero no pude dejar la fiscalía. Lo único, y esto no es menor, parece que desapareció este empleado. Jesús. ¿Jesús? ¿Lo reconoces? Perfectamente, porque era quien estaba conmigo todo el tiempo. Me inyectaba, imposible olvidarlo. Bien. Hicimos un identikit de Elena. Ah. Mirá. Ah, mi vieja la conocíamos. ¿Mamá? ¿Mami? ¿Sí? Ah, mirá. Ah, él es... Ah, hola, mi mamá. Mucho gusto, ¿eh? ¿Se parece a Elena? Ah, sí, sí. Ella es un poco más delgada y tiene el pelo más lacio. Pero está muy bien, ¿eh? Muy bien. Tal vez la nariz un poquito más respingada. Ok, voy a mandar a corregirlo y después lo traigo a ver si nos acercamos. ¿Sí? Claro. Sí. Bien. Lo único, no hay ningún dato de Elena Ferrari en los archivos del psiquiátrico. Ninguno. Ninguno. Y de ninguna otra interna faltante. No, yo fui una interna faltante. Todo hay que demostrarlo. Claro. Claro. La presencia de David y de Verónica en el psiquiátrico sí está registrada. Y eso van a tener que justificármelo muy bien. Bueno, María y yo los vimos, ¿eh? María es la mamá de Andrés Bilbao. Sí. Mami, ¿nos haces un tecito, por favor? Sí, ya entendí. Si me necesitan, me llaman, ¿eh? Sí, mamá. ¿Vos crees que el testimonio de mi vieja puede servir? Hasta que no haya una sentencia en contrario, tu mamá es capaz. Sí. Sí, no veo por qué no. Además, todavía está la declaración de la mamá de Andrés. Sí. Permiso. Hola. ¿Está buen tiempo? Espera, no cierres. Yo ya... Hola. Me voy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mando a rehacer el dibujo y te lo traigo, ¿sí? Bueno, genial. Muchas gracias, ¿eh? Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. ¡Mamá, preciosa! ¿Cómo te estrené? Papi. ¿Bien? Oscar recibió tu carta. ¿Qué carta? ¿Vas a contar los lápices y las fibras? ¿Y los dibujos que hiciste? Dale, que nos vamos. La que escribí anoche y que recibió de tu parte. ¿De mi parte? ¿Y qué dice la carta? En realidad fue tu renuncia. Disculpándote por haberlo acusado injustamente. Que sabes perfectamente que los culpables son David y Verónica. Y que no guardan ningún tipo de rencor contra él. ¿Y a usted parece que Oscar se puede creer eso? No. Pero no se le va a ganar nada.